Creo que lo conozco, no presencialmente, no lo conocí presencialmente, pero el hecho de hacerle este homenaje, de meterme en sus zapatos, pues me ha hecho conectar con él y pues sí, conocerlo. Es una pregunta bien bonita porque interpretar a Vicente Fernández en esa época es un paralelismo con mi vida. En ese momento Vicente empieza a ganarse la vida, empieza a cumplir su sueño de ser cantante y poder mantener a su familia, mantenerse a sí mismo y luchar contra las adversidades a través de la música. Y en este momento de mi vida yo estoy viviendo algo muy parecido que es que se me están abriendo puertas de la interpretación actoral después de mucho tiempo y pues luchar por ese sueño, nada, o sea me hace identificarme muy, muy, muy fuerte con Vicente. Uy, fue un momento bien, bien bonito, yo estaba pues un poco desanimado, las cosas estaban difíciles en mi carrera, digo, había hecho varias cosas, pero estaba en un momento pues un poco estéril por así decirlo y el proceso de casting fue muy largo, yo como que me quería resistir a decir esto va a ser para mí porque luego las caídas con esas idealizaciones duelen más, ¿no? Y entonces fue una sorpresa súper grata, es uno de los momentos más felices de mi vida porque pues no solo me invitó a ser un personaje increíble, a enamorarme de la vida de Vicente, sino que fue un regalo de vida. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, es una presión, pero siempre el trabajo actoral es una presión, es una persona que conoce todo el mundo, es una persona admirada por todo el mundo y claro que hay nervio, claro que puede haber el pensar de qué va a decir la gente, sin embargo creo que pues nada, el goce, el disfrute de poder interpretar a ese señor, de actuarlo, de cantarlo, es lo más hermoso, es con lo que me quedo. Fue un proceso muy largo en el que Mónica Jiménez trabajó con los cuatro Vicentes y pudimos construir al personaje, desafortunadamente cuando yo me entero que estaba en el proyecto Vicente ya estaba enfermo, entonces fue muy difícil porque la familia estaba muy abocada a su momento y nada, me hubiera encantado conocerlo, creo que lo conozco, creo que lo conozco no presencialmente, no lo conocí presencialmente, pero el hecho de hacerle este homenaje, de meterme en sus zapatos, pues me ha hecho conectar con él y pues sí, conocerlo. Pues fue muy fuerte, recuerdo que empezamos a filmar y él estaba enfermo, estaba en el hospital y en el momento en el que nos dicen, teníamos llamado, recuerdo que me enteré muy muy temprano y nada, fue un momento bonito porque a pesar de que nos dolió, a pesar de que fue un proceso duro, estar haciéndolo, actuándolo, pues te encariñas con las personas, entonces te pega fuerte, sin embargo fue lindo porque dedicamos unas palabras para él, hicimos un aplauso enorme como para su vida y es eso, creo que celebrar su vida a través de un momento doloroso es con lo que me gusta quedarme de la gente que pasa al otro lado. Es fuerte, siempre es fuerte verme, pero fue muy lindo, ahora vimos el primer capítulo y fue un regalo como de ver tanto trabajo de tantas personas materializado en un cuadro, eso me encanta. Muy bien, apenas llegué ayer en la madrugada, hoy en la mañana, ya ni sé en qué día estoy, pero nada, me urge más bien conocer, pasear, la gente, el pueblo colombiano me parece muy amoroso, tengo como mucha afinidad, pues con muchas cosas, con la literatura, con la música y estoy muy emocionado de poder estar aquí, por fin. ¡Gracias!